hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y bueno y con esto después de mucho tiempo después de ponerle una batería nueva a mi cámara después de volver hace algún tiempo atrás a usar mi cámara después de usar temporalmente mi celular vuelvo a los vídeo review por fin y le recuerdo que no solamente voy a volver a los vídeo review también voy a volver a las reseñas en algún momento también y bueno de hecho de hecho en esta ocasión va a ser otro más de mis autitos daicas de mis autitos de colección y este es precisamente de la este precisamente de la promoción anterior que tuvo chel acá en chile que fue que es que fue de uno de los autitos a control remoto en referencia a los personajes de star wars y bueno en esta ocasión bueno este no lo compré yo me lo regaló una amiga de mi mamá y lo tengo por fin en mis manos y bueno si si esta colección vuelve acá chile estoy esperanzado en comprarme a stormtrooper y también y también comprarme a boba fett esos son los que me están quedando porque ya anteriormente ya hemos revisado a bb8 a dar mol a demandar olian precisamente y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de dar vader de la serie star wars de las marcas brand base y chel bueno acá pueden ver este autito como yo ya les dije este autito está inspirado en en uno de los villanos principales de de la franquicia star wars este está inspirado precisamente en el casco de dar vader como ustedes pueden apreciar y bueno bueno para empezar este vídeo review voy a reseñarles algunos datos de dar vader y bueno su primera aparición fue en la película a new hope o sea una nueva esperanza como se le conoció en español y bueno el creador es josh lucas y está interpretado por david bruce precisamente los capítulos de los capítulos de los capítulos 45 y 6 por sebastián yo en el capítulo de capítulo 6 rush one está interpretado por es perce spencer igual igual down en los capítulos 23 y la serie de obi guanquinovi está interpretado por heide christensen y bueno su voz original está de la mano de james jones su doblaje en españa está a cargo de contactino romero y pedro tena y en este último en star wars rebels hasta hoy en día y bueno y acá en hispanoamérica o sea en américa latina su voz está a cargo de entre los capítulos 3 y 6 de federico romano y de sebastián japur precisamente en rush one y bueno apareció como sabemos en a new hope ha aparecido en the bear strike back en el retorno en the return of the jedi en en revenge of the revenge of the seed y también en rush one una historia de star wars y bueno su bueno su estatus actual es de muerto por 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 la seriedad de combate de parte de su hijo luke y por quitarse el casco que lo mantenía con vida de manera artificial y bueno y vivo como anakin como fuerza como fantasma la fuerza su nombre de nacimiento es anakin skywalker recordemos que originalmente es es dar vader era anakin skywalker y bueno su alias es lord vader y este tatooine es precisamente que es uno de los planetas ficticios del universo star wars y bueno su raza es humano el sexo masculino tiene como estatura 2,2 metros y bueno sus hijos son aparte de luke skywalker está leia organa o sea la la princesa leia y si tripio precisamente y su cónyuge es la fallecida princesa padme amidala y bueno bueno su la ocupación bueno es asesino en masa fue un criminal de guerra fue piloto de aeronave comandante en jefe espada chin y caballero los títulos que tuvo su señor de los sit supremo comandante de la flota imperial ejecutor militar así como también ejecutó así como también líder de la legión 501 y bueno su equipamiento bueno tiene sable de luke por ejemplo el rojo es por sit y el azul es por el chedi sus aliados son el imperio galáctico sus enemigos la alianza rebelde los jedi y su afilación a el imperio galáctico la legión 501 luke skywalker y palpatine precisamente y bueno esos son algunos datos que le puedo decir acerca de dar fader y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que su col el color que predomina en este coche es el color negro de hecho como yo ya le dije anteriormente está inspirado en el en el casco de dar de dar fader y bueno podemos ver que los cristales de las ventanas tanto de las laterales como del parabrisas son polarizadas de color negro y podemos ver que tiene una línea una línea plateada incrustada en el medio del parabrisas y bueno podemos ver que esta parte también es de color negro podemos ver que está acá podemos ver que está está su parrilla está inspirada lo que es lo la parte de abajo de la máscara acá tiene de color rojo bueno podemos ver aquí sus ruedas bueno sus ruedas están las ruedas delanteras están descubiertas pero las posteriores las traseras están parcialmente descubiertas están escondidas y bueno acá podemos ver sus luces posteriores de hecho se me imagina que cuando se cuando se cuando va a control remoto hasta se enciende bueno no sé que aún no lo he probado todavía no lo he probado con la aplicación shell racing que la tengo pero en algún momento voy a grabar un vídeo en el cual la voy a probar y bueno bueno y acá abajo bueno acá está el compartimento para para poner la batería para montar la batería tiene aquí grabado luego de star wars el nombre de la el nombre del personaje el nombre de lucas film que es la productora de star wars que como sabemos es filial de disney y dice que está hecho en china y bueno está ahí también la advertencia que no se debe votar a la basura domiciliaria bueno también podemos ver acá el logo de el logo de la marca brand base en este en en este en este en esta sección y bueno y bueno finalmente para recomendar esta esta este autito se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la franquicia star wars y a todos los fanáticos de y a todos los fanáticos de los vehículos a control remoto y de los autitos de skycats en general y a los vehículos de en general se los recomiendo también 100% y bueno como yo ya le dije al principio no lo compré lo regaló una una amiga de mi mamá para la navidad pasada me lo tenía desde ese momento y por fin lo tengo en mis manos y bueno y espero que esta colección de los autitos de star wars de shell llegue acá a chile tal vez para la siguiente navidad de este 2024 así que espero que vuelva a esta esta promoción y bueno porque como yo ya le dije me falta a store trooper y a boba fett y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver al ver este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal tf coyote f1 activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós como mi fuera chao